La dulzura de tu voz quiero sentir Que tu presencia fluya como río en mí Que me llene y no pueda resistir Por completo el corazón me entrego Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo quiero más de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo quiero más de ti La dulzura de tu voz quiero sentir Que tu presencia fluya como río en mí Que me llene y no pueda resistir Por completo el corazón me entrego Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo quiero más de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo quiero más de ti Anhelo perderme en ti En intimidad me quiero acercar Que tu presencia fluya sobre mí Anhelo perderme en ti En intimidad me quiero entregar En intimidad me quiero entregar Que tu presencia llueva sobre mí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo quiero más de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero más de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero más de ti, más de ti, más de ti. Gracias por ver el video.